hola amigos de youtube cómo están esta vez les voy a decir cómo solucionar el problema del juego de 8 bits ustedes saben que si nosotros vamos a la página donde nos dice 8 bits que es tocarle la pantalla les va a aparecer una pantalla de cero y te va a llevar a una página de google lo que pasa ahí que cuando estamos en la página de google o de alguna cosa nos va a dejar en crear que tenemos que hacer nada más ponerlo en horizontal y tal y yo creo que y como estarán viendo así podemos así ya está todo arreglado pues vamos a jugar una partida para ver qué es lo que hace igual bueno ahora mismo me está gustando el videojuego y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Adiós y tú!